¿Qué es la Fundación Artús? ¿Qué es la Fundación Artús? Conjuntamente con el Cine Club de Nueva Alvesia y el Instituto Uruguay-Suecia va a empezar un importante ciclo de cine contemporáneo sueco. Es de destacar que es una muestra que por primera vez sale al interior del país, dado que se ha dado solamente en Cinemateca Uruguaya y tenemos el privilegio y la oportunidad de disfrutarlo en la región. En una labor conjunta que estamos desarrollando con el Cine Club de Nueva Alvesia, vamos a presentar este ciclo que se inicia con un documental que fue premiado en varios festivales sobre la figura de Olof Palmer, el primer ministro sueco que fuera asesinado y que da lugar a un importante documental que va a ser presentado por un miembro del Instituto Uruguay-Suecia. Va a proseguir posteriormente el jueves 16 y jueves 23 con otras dos películas importantes. Así que queríamos hacer llegar a todos la invitación, es con entrada libre y creemos que es una nota relevante que va a enriquecer a todo el aporte cultural de la región. Dante, como dice usted, un ciclo de cine sueco de alto nivel, tan es así como las diferentes películas que se brindan también viernes y sábados en la Fundación Artus, para todo aquel que se acerca. ¿Cómo se manejan ustedes en cuanto a la concreción, la traída de las películas? Pues indudablemente hay vínculos, hay que recorrer, hay que trabajar, si bien la gente va y disfruta de un buen cine, detrás de todo esto hay un grupo, gente, que se mueve para brindar este tipo de actividades. Bueno, este fue un proyecto que hace 5 años se inició en la Fundación Artus y que sigue impulsándose año a año y que cuenta con un equipo de trabajo que conforma todo este ciclo. Hay mucho, mucho tarea, vínculos que se establece con cineasta, gente que tiene material en Montevideo y ahora con el aporte que tenemos del Cine Club de Nueva Albecia y vamos conformando los ciclos con temas como el que estamos ofreciendo, con grandes maestros del cine italiano, con grandes películas del Farhuees y creemos que es un aporte importante dado que el cine que se ve acá no se puede ver normalmente en salas de estreno ni en otros ámbitos como puede ser la televisión cada vez. Dante, ha sido un gusto, ha sido un placer y bueno, estamos a las órdenes para todos aquellos que quieran difundir y bueno, un mensaje, si se quiere, en el final para todo aquel que quiera acercarse también o aportar de repente algún dato, alguna idea aquí a la Fundación. Bueno, por supuesto, es decir, la Fundación es una institución de puertas abiertas que trata de proyectarse, insertarse en el contexto de la comunidad y por lo tanto recibimos todas las sugerencias y todo aquel que quiera llegar a nosotros y pensamos que a breve plazo vamos a estructurar todo un proyecto de actividades para el año que lo vamos a tener informado muy pronto. Gracias Dante. Bueno, gracias a la colaboración. Gracias.